Y tú le das, yo le doy un darupeiro, tú le das, yo le doy un darupeiro, el nudo del ping pong mami, un darupeiro, el nudo del ping pong mami, un darupeiro. Este corazón tiene tu maniqueta, ya tú me lo cogiste de raqueta, este corazón hace ping pong pong, está pegado en fondo como con 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 este con este con este con este con, te con o con yo con o con cantingla de corazón, sansón, sansón, tú le das, yo le doy un darupeiro, tú le das, yo le doy un darupeiro, el nudo del ping pong mami, un darupeiro. Un darupeiro, el nudo del ping pong mami, un darupeiro, soy como el lobito de los tres cerditos, tumbando la casa de palito, aunque se me queme te cubrito, detrás de tu chicharroncito, parta molotó en dos, molotó, molotó en dos, molotó, molotó en dos, molotó, blow, 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 oh, wey, un darupeiro, tú le das, yo le doy un darupeiro, un darupeiro, el nudo del ping pong mami, un darupeiro, el nudo del ping pong mami, un darupeiro, tú le das, yo le doy un darupeiro, tú le das, yo le doy un darupeiro, el nudo del ping pong, el nudo del ping pong, pong pong pong. Saliste a la bruja a comprar cachucha En otros países a comer basura rusa De la buca te como todo un león Hiciste tanta fuerza que hoy te quedo un cuarto de cojón Pégate botones y perata con la boca Y le aguántate vainas al muerto